Hola, bienvenidos al canal de la UBI y a esta sección del kiosco del número 26 de la serie de juegos para MSX que tocó en su día el Hypersposed 3. Y esta vez pues de lo que es el kiosco de Julián pues venimos un poco, no con las manos vacías, pero sí que echamos en falta aquí la Mickey Mania que sí que trajo el primer y segundo. Este juego ya es del 85, es un año posterior y en ese caso pues no tuvo a bien la Mickey Mania traernos el Hypersposed 3 comentado. Con lo cual no vamos a poder comparar con los dos anteriores tal cual os comentó la Mickey Mania, aunque ya habíamos notado una diferencia ya entre el 1 y el 2. El 1 fueron muy generosos, el 2 empezaban a pegar ahí algún resquemor, a sacar algún pero más de la cuenta, a coger cosas que a lo mejor no tenían mucho sentido, decir que era menos variado que el 1, estas cosas. Entonces pues nada, no hay Mickey Mania, pero bueno, tenemos revistas exclusivas de MSX, en este caso empezamos con la Input de MSX, la número 3, concretamente. Un día en el estadio, Hypersposed 3, fabricante Konami, clase de programa, juego, formato cartucho, muy bien. En esta ocasión comentamos otro juego de competición deportiva, Konami nos ofrece una mini olimpiada en la que debemos demostrar nuestra habilidad y destreza en 4 pruebas. La primera de ellas es una carrera ciclista, en la que podremos medirnos con nuestro rival, que puede ser otra persona o bien el propio ordenador, tanto en velocidad como en destreza para conducirnos por el circuito, evitando los estrechamientos y adelantando a los otros corredores. No podemos dormirnos en los laureles, puesto que necesitamos hacer una marca mínima si queremos seguir jugando. Pero efectivamente, da igual que da primero o segundo, lo importante es hacer el tiempo límite para poder pasar. Una vez superada esta prueba, pasaremos al triple salto, en el que también tendremos que realizar una marca mínima para continuar. Después practicaremos un deporte muy divertido, tendremos que lanzar un disco que se desliza por el hielo, más que un disco es una piedra, y dejarlo lo más cerca posible al centro de un blanco. Para ello contaremos con dos personajes que nos ayudarán alisando y barriendo el hielo en la trayectoria del disco, para orientar su movimiento hasta el centro del blanco. Estos personajes, por supuesto, los manejaremos nosotros. Disponemos de la posibilidad de regular la temperatura del hielo, cuanto más frío esté, más rápido se deslizará el hielo, bueno, más que regularlo es aleatorio, o sea, nosotros lo paramos. Y por último, realizaremos la prueba de salto con pértiga. Tendremos que esmerarnos, porque otra vez hay marca mínima, como en todas. Dependiendo del resultado que obtengamos en cada una de las cuatro pruebas anteriores, iremos obteniendo una serie de puntos, que iremos acumulando, para ir a la caza del récord mundial. El movimiento de nuestro deportista, así como su velocidad, potencias, saltos, etc., se controlan con el joystick. O bien... Perdón, de nuevo... Con las teclas del cursor y la barra espaciadora. Cuanto más rápido los manejemos, más potencia y velocidad obtendremos. HyperSport se enmarca dentro de los tradicionales juegos de competición deportiva, y aunque no ofrece ninguna novedad especialmente interesante, puede hacernos pasar ratos entretenidos. Hay que decir, además, que en nuestra opinión se podría haber mejorado un poco más la calidad de los gráficos, para dar una sensación de movimiento más real de los personajes. Pues los gráficos no están nada mal. O de generación un 7, interés un 7, gráficos un 7, color un 8, sonido un 8, para un total de 37. Notamos aquí quizá un poco, digamos, un poco de hartazgo ya por la serie de juegos así deportivos de Konami. No creo que viene por ahí la cosa. Y hombre, bueno, un 7 en gráficos, comparado con los anteriores, yo creo que los gráficos están muy bien, la verdad, para ser un MSX. Pero bueno, se ve que se levantó con el pie izquierdo aquí el redactor, del cual no tenemos el doble, por aquí por lo menos. Bueno, y vamos a un clásico ya de esta sección. La MSX Club 34, hablando de los HyperSport a Cholón. Así, los tres juntitos, venga. Y ya está. ¿Veis? Este, esto, aquí sí que hay constancia. Aquí sí que hay, digamos, una línea. Aquí sí que no podemos achacarle que haya una disparidad de criterio, no. Siempre están ahí al punto. Los tres juegos igual, a tomar por saco. Bueno, lo he dicho ya a las dos ocasiones anteriores. Pasamos al MSX Magazine 17. Ya me ha colado Julián, dos veces la misma revista. En fin. Bueno, software, programa, HyperSport 3. Tipo, juego, distribuidor Konami, formato, casete. ¡Ole tus huevos! Pues nada, casete. A lo mejor le llegó en casete a él. Puede ser. Que por ahí andaba circulando en casete el HyperSport 3. Y el 1 y el 2. Y el Tangan Film 2. Y algunos más. Puede ser que le llegara en casete. Ahora bien, no se comercializó jamás en casete. Konami sigue en el mercado. Cada día con mayores alicientes y mejores programas. Aunque siga un poco la trayectoria sucesiva de juegos del mismo tema. HyperSport es la tercera parte de un compendio de deportes en los que se intenta dar gusto a todos y llevar al mundo del software la olimpiada más espectacular y divertida. Mirando un poco hacia atrás, esta trilogía comenzó con deportes usuales. Que sobre todo era el salto de cama elástica. Que tenían participación en todos los Juegos Olímpicos. Sobre todo la cama elástica. Como podían ser el salto de altura, carreras de velocidad, incluso la halterofilia. Por ello, basándose siempre en el camino andado, se introducen ahora nuevos deportes de mayor envergadura. Muy bien puesto envergadura. E incluso más populares, como el ciclismo. En este juego encontraremos diversión y satisfacción. Sobre todo a la hora de haber superado una marca y poner nuestro récord personal como baremo de la puntuación. Es un juego sin particularidades a la hora de jugar. Puesto que el conteo realizado tanto por joystick como cursores es fácil y no se pierde precisión en los movimientos empleando cualquiera de otros elementos. Analizando la parte intrínseca del programa o aquellas características que lo forman, debemos hacer mención a la musicalidad que acompaña a este tipo de programas. Ya que decir sonido no será justo. Las sintonías de comienzo y fin del programa nos demostrarán la singularidad de todos los programas de la serie. El sonido de los aplausos es otro de los elementos que configuran el programa. Acompáñanos en todo momento por la claridad de imagen y el colorido excepcional que acompaña a todas las pruebas. Aunque el deporte del ciclismo, prueba estelar de este programa, no tenga el cariño idóneo en cuanto a color y expectación que hubiéramos deseado. Expectación también muy bien puesta. Expectación es con X, ¿no? Expectación, sí, hombre. Evidentemente, es con X, claro. Ya me hace dudar aquí el compañero, el espector ante este. Ciclismo es la primera prueba que se nos presenta. Una salvedad. Todas las pruebas son eliminatorias, así que en cada una de ellas debes poner todo tu esfuerzo. Para poder pasar a la siguiente. Son 2.000 metros de dura puja, de dura pugna querrá decir, por el primer puesto. Además de tener que salvar obstáculos y numerosos contrincantes. Y uno, concretamente, que intentan que te salgas de la pista. No es un circuito de un estadio de deportes, sino que la prueba transcurre por una carretera al aire libre para poder oxigenar bien los pulmones. Pero si es ciclismo en pista, hombre. Cuando aparezca una pistola en la pantalla de la señal de salida, pulse lo más rápidamente posible el botón de su joystick y acuérdese de esquivar los obstáculos. Y en la pantalla aparecerá una flecha que le indicará hacia qué lado debe moverse. No existe en esta primera competición prueba de puntos, pero deberás realizar... Y ya se acabó el usted. Deberás realizar la carrera en un tiempo menor a tres minutos. Tif de salto. O lo que es lo mismo. Ahí, hopa. Ah, es un... Ah, no es un ahí, es... Es un síndrome de miración, pero no es más largo que un ahí normal. Es como un ahí normal. Bueno, hopa, step and jump. Bien, avance, pise y salte. Una perfecta combinación para conseguir la mayor distancia en el salto. Esta es la segunda prueba, y no menos difícil. La tercera prueba es toda una innovación. Curling o deslizamiento. Este es un juego de precisión en el que debes hacer deslizar una piedra suavemente por el hielo. Hacia el blanco, o sea, como la petanca, básicamente. Pero sin hielo y sin deslizar. Tus dos compañeros de equipo... Y sin barrer. No es como la petanca. Tus dos compañeros de equipo corren delante de ti, barriendo furiosamente el hielo para que no se desvíe y llegue al centro consiguiendo así la mayor puntuación. Primero debes elegir la temperatura del hielo, ya que si está a una temperatura muy alta tendrás que empujar con más fuerza para que se deslice. Ten mucho cuidado con esta insignificancia. Insignificancia le llama. La última prueba es el salto de pérdiga. Corre lo más... Ya no me trata de usted, ya no me gusta esta revista. Corre lo más rápidamente posible y acércate a la barra. Esta prueba, aunque parezca sencilla, es la más dura, ya que debe ser muy exacto tanto en la fuerza que desarrolles como en la inclinación que tomes. Y ahora solo queda oír la música de los campeones de Konami. No me acuerdo cómo era la música de celebración del HyperX 4 3. Bueno, es igual. Presentación 8, que es de 7, Rápido 7, Adicción 9. Bueno, pues nada. Tres revistas. Una de ellas que me la han colado. O sea, la de la MSX 34, que es la tercera vez que aparece con el mismo articulillo de aquí, que ya ni lo leo. ¿Para qué? Y bueno, pues nada. Nos falta la Input MSX, no demasiado... Bueno, una nota bastante buena, pero tampoco... Tampoco demasiado entusiasta. Algo más entusiasta la MSX Magazine y poco más. La verdad que poco más. En fin. Pues nada, aquí termina la sección del kiosco del número 26, HyperX 3. Espero que os haya resultado entretenido. Yo me despido. Hasta otra.